Buenas a todos y bienvenidos a este octavo episodio ya de esta grandísima serie Pokémon Platino Nuzlocke Pues bueno, como estáis viendo hoy para empezar os explico un poco lo que está pasando Porque he cambiado de sitio, y no, no es que me haya mudado, sino que estoy de vacaciones en mi apartamento Pero tranquilos, tranquilos porque me lo he traído todo, absolutamente todo Para hacer estas grabaciones y demás cosas que voy a ir preparando durante este grandísimo verano Así que nada, perdón por perder la regularidad durante estos últimos días de los episodios Pero espero poder mantener una buena regularidad, es decir, seguir subiendo el bloque a un buen tiempo, a un buen nivel Así que nada, vamos a continuar con este episodio, nos encontramos aquí delante de este molino raro, no sé lo que es Está aquí el famosísimo, archiconocido equipo galaxia, vamos a ver que nos depara el destino Tenemos la llave, está cerrada por dentro, quiero usar la llave de la central, vamos a usar la llave de la central La puerta se ha abierto, vamos a abrir la puerta Estamos dentro, estamos dentro Vamos allá Ostras, ya de primeras ¿Qué haces aquí? No puede ser, ¿cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta, soy un fracaso Pero no es momento de lamentarse, tengo que avisarle a la comandante Toma, y se va Y se la aspira Bueno, pues por aquí no hay nada, vamos por la izquierda, ¿no? Vamos a seguirla Esto es un recluta, ¿no? A ver si lo podemos esquivar No parece, no sé por qué, no se deja, ¿eh? No se deja esquivar Pues vamos a tener que entrar Ahora, ahora, ahora No me lo puedo creer No estamos aquí para divertirnos, para mí esto es un trabajo Vamos allá Primer recluta del equipo galaxia Me voy a enfrentar contra él, ¿cuántos Pokémon tiene? Tiene solo un Pokémon Es nada más ni menos que un Fubat Adelante, Tiago Tiago, vamos, tú puedes, Carrea Lucha Pues vamos a utilizar en este caso un Ultra Puño Uh, no, 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 Ultra Puño es mala idea Ascuadre mejor Uh, ¿por qué poquito? Ostras, confuso Ojo, porque la confusión nos puede jugar una mala pasada Nada, perfecto Qué grande, Tiago Vamos allá 150 puntos de experiencia, sube el nivel 19 ya Nivel 19, no está nada mal Rueda Fuego Pues yo creo que vamos a Rueda Fuego Ataque Vale, pues vamos a cambiarlo por Ascuas, evidentemente Yo creo que es lo más Lógico Ponemos Rueda Fuego Ahí Toma ya Bueno, es el primero de muchos, ¿eh? La primera victoria de muchas Vamos allá Seguimos Que por cierto, me he dejado la gorra en la habitación Me siento vacío Estoy como, ¿sabes? Me falta una parte ¿Este querrá batalla? ¿Me la juego? No Es que prefiero llegar A la comandante con buen nivel No vaya a ser Luego si eso Ay, espera Que me... Ay, me he dejado el... Me he dejado de leer el diálogo Ay, espera Que me he liado En realidad somos cuatro comandantes Me llamo Venus Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Estoy muy triste Bien Luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante Si gano yo, te vas Si ganas tú Seguirá el equipo galaxia ¡Vamos allá! Combate contra la comandante Venus En el molino galaxia Me encanta Sacazubat Pues vamos con... Nosotros con Tiago Nuestro gran Tiago Grandísimo Tiago Y vamos a tirarle una rueda a fuego Casi lo debilita Nos pega un mordisco No es muy eficaz ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo con mis Pokémon? Pues pegamos otra rueda a fuego Ahí está Seguimos con el combate Eh... Pues seguimos luchando, ¿no? Con... Chimchar Con Monferno, perdón No me acostumbro, ¿eh? Y nos saca un Purugly Yo creo que a este... Pues normal, ¿no? Ojo sorpresa Ojo sorpresa Que nos puede quitar mucha vida ¿Vale? Se ha restaurado salud Sí, hombre ¡Buah! Estoy por cambiar a Tiago, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! Justo, ¿eh? Es... ¡Uf! Sufriendo pero lo hemos conseguido Y toma, subí al nivel 20 Un... Un nivel más Un nivel menos ¡No puede ser! ¡He perdido! ¡Aunte! ¡Una criatura diminuta! Pues no Eh... Te he ganado A ver... Eh... ¡Oh! Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate ¿Ah? ¿En serio? ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Sí que has perdido contar una criatura? Bueno, no importa Hemos reunido mucha electricidad Con la energía que hemos obtenido Haremos algo bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio Hasta el jefe... Hasta el jefe sabe reconocer Venus Deberíamos marcharnos ya ¡Cierra el pico! El jefe es la única persona del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te des tanta importancia Supongo que es hora de que me despida Y me vaya Por el momento Y se han pirado El equipo Galaxia Estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio Por lo visto Su idea era crear un universo nuevo Nada de lo que decían Tenía ningún sentido para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita ¡Ah! Este es el padre de la hijita ¡Papá! ¡Puag! ¡Papá! ¡Hueles mal! ¡Tienes que levarte! ¡Puag! Perdona, nena Me hacían trabajar sin parar Gracias Gracias, gracias He echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve El Pokémon Globo ¡Ah! Drifloon Creo que vienen los viernes Por eso Hoy no es viernes Así que Eh... Nos perderemos a Drifloon Vale Y yo No, no No podemos hablar con estos ¿No? Ya no nos dan nada Verás Verás El Pokémon Globo Es un Pokémon que aparece por aquí Aparece junto a los molis Un día fijo de la semana Aunque no sé cuál ¿Tendrá alguna relación Su aparición Con el uso que se hace En el valle De la energía eólica? Pues no lo sé Eso lo tendremos que descubrir Vamos a salir de este Molino De esta central Eléctrica ¡Anda! Mr. Hanson Mr. Guapo Ah, sí Eres... Es cierto Eres tú Sí He oído que el equipo Galaxia Ha hecho acto de presencia En esta central energética Por supuesto He venido corriendo Y bien ¿Dónde están esos bandidos? ¿Mmm? ¿Cómo? Que los has echado Ya del lugar Dices Solo entrenas Pokémon Pero... Muy bien hecho Voy a investigar dentro Hombre, pues dentro Ya no queda nada más Creo que un padre Con una hija Y... Vamos a ver ¡Ah! Magnífico Sí, sí, sí Lo que me habías dicho Es cierto Espléndido Pese a tu corta edad Muchos quisieran entrenar Como tú Muy bien hecho Voy a dar caza A esos maleantes Me han soplado Que la guardia del equipo Galaxia Se va ahí En Ciudad Betusta Y es nuestro próximo destino Debo partir hacia allí Venga Pues te seguimos Mr. Hanson Si nosotros también Vamos a Ciudad Betusta Por aquí Ya lo hemos hecho todo ¿No? Aquí atrapamos el Shinx En el Valle Eólico Así que vamos a partir ahora Hacia arriba ¿No? Hacia arriba Que recordad que aquí No podíamos pasar Esto no es ruta nueva ¿No? Esto es ruta nueva ¿Ya? No sé si aquí habíamos capturado Pokémon No lo recuerdo Ruta 205 Tiene pinta ¿No? A ver Ah, pues no Pero voy a curar Ya que estamos aquí No habíamos capturado En la ruta De hecho Lo puedo comprobar Ahora en un momento Si hace falta ¿Quieres que se descansen? Por supuesto Vale Recuperan Su vida Hemos recuperado Energía Y Lo voy a comprobar Un momento ahora En el PC Pero Yo diría que sí Vale Epa No Esto era Mover Mover Pokémon Ahora sí Vale Tenemos a Gobernian Datos 202 No Este Y este era de A ver Datos Valle eólico Por lo tanto Y el resto El resto no Por lo tanto Podemos capturar Pokémon En la ruta 205 Que está Muy Muy Pero que Muy bien Tenemos Pokéball De sobras Creo No sé si Podemos comprar Ya que nos han dado Dinero Money 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 Aquí Pokéball Tenemos ¿Cuántas tenemos? Bueno Llevo 22 Bueno La verdad es que Con 22 Creo que voy de sobras Pero bueno Así que Vamos a la ruta 205 Y luego A Ciudad Betusta Directos Después de pasar Por este Bonito Pueblo Vale Este chico Ya nos ha dicho Lo de la miel Vale Vamos a intentar Pasar No me lo puedo creer ¿Te apetece un combate Antes de que vaya Al bosque Betusto? Por supuesto Que sí Vamos allá Tiene un Pokémon Solo O sea que tampoco Un Ponita Precioso Bueno Ponita no nos iría mal Porque es tipo fuego Aunque ya hemos cogido A Monferno De tipo fuego Pero bueno Ultra puño Y ahora Para afuera 456 Puntacos De experiencia Perfecto Vale Y ahora pasaremos Por aquí Y encontraremos Seguramente Primer Pokémon De ruta Primer Pokémon De ruta Que será Nada más Ni menos Que Un Shellos Rosita Toma ya Pues este Lo voy a capturar Vamos A ver A la de ya A la de ya Por favor Captúrate Uno Dos Tres Capturadísimo Toma ya A ese Shellos Que tengo Un mote Clarísimo Pensado para él Lo tengo Pensadísimo Este mote Pokémon Vamos a amar Vamos allá Vamos a ponerle Un mote Y este pequeño Shellos Rosita Que a lo mejor Incluso nos ponemos En el equipo Depende como No lo sé Pero bueno De momento se va a quedar En caja Hasta que llegue A la de esto Se va a llamar Telecena Efectivamente Aquí Telecena Este Pokémon Te lo dedico A ti Ahí está Un besito De momento Va a ir para caja Pero no descartamos Ponerlo en el equipo Depende Y ahora Voy a ver si tengo Repelente Y me los pongo No sé si funciona Ahora Pero bueno Yo me lo pongo Vale Vamos por aquí Y pillamos Antes No No me lo puedo creer Alas Y justo lo he hecho Para esquivarlo Bueno pues nada Tendremos que enfrentarnos Contra él Lleva tres Pokémon No me lo puedo creer Lleva tres Pokémon Bueno con Tiago Creo que Carrileamos bastante Vamos Con Ultra Puño Muy eficaz De un golpetazo Se lo carga 156 punticos De experiencia Nada mal Y seguimos luchando Con Tiago Ahí está Nuestro Ahí Nuestro inicial De confianza Vamos a meter Otro Ultra Puñaco Toma ya De un golpe Esta que se sale Esta que se sale Vamos Seguir luchando Nos saca Geodude Y Ultra Puño Ole Ole tú 187 punticos Ahí estamos Vale Y ahora Vamos a coger El objeto Que no se nos olvide Es un Defensa Defensa especial X Ahí lo tenemos Vale Y creo que Vale Si bajamos Por aquí Bueno 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 No sé Lo que hacer Vale Vamos a intentar Pasar sin combatir Vale No me lo Se ha girado justo Es que se ha girado justo Cuando 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 iba a pasar De verdad No me lo puedo creer Roselia Bueno pues Roselia Roselia va a durar poquito Porque chao chao Rueda fuego Y para el lobby Y sube nuestro Tiago Al nivel 20 21 Perdón 21 Aprende algún movimiento No Ojalá eh No pero tenía un buen Buen moveset Tiago A ver Ah Que encima me trolea A ver Eh Por ahí hay un puente Bueno no sé Vamos a ir de momento Por aquí A ver que hay Vamos a intentar Esquivar A esta entrenadora Pillamos este objeto El repelente ha dejado Vale Ahora me pongo otro Sanabol Toma ya Una sanabol La pillamos Por aquí no nos deja avanzar No pues vamos a ir Vale Por aquí no Sino que por aquí Vale vamos a pasar Para no combatir No combatimos No combatimos Vale que pone en el cartel No me lo No Que malo soy Es que Oh Digo Voy a mirar lo que hay en el cartel Por si hay alguna información importante Justo me pilla Para 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 combatir Es que esto es increíble Esto es lo peor del deporte Ultrapuño Muy eficaz De un golpe Toma ya Tampoco lo quiero llevar Overleveled A A Thiago Porque si no Se hace fácil ¿No? Pero Pero en fin No me deja otra alternativa Pistas para entrenadores Los objetos que metas en tu bolsa Se colocan automáticamente En el bolsillo adecuado Es una bolsa ¿Qué pone? Es una bolsa Muy práctica La mejor amiga de un entrenador Pues vaya chusta de consejo Vale Vamos a ponernos El El repelente Vale Y vamos a intentar Pasar sin combatir Exacto No, no, no No quiero combatir No quiero combatir No Yo no sé cómo me lo hago Pero soy un imán De combates Vale Luchadora Joanna Saca matchup Y a este sí que le vamos a meter Una rueda de juego Rueda de juego De primeras A ver si lo debilita Ay Bueno Pues metemos otra Rueda de juego Sin problemas Y 240 puntos Que se va Thiago de experiencia Vale Vamos a ir por aquí Repelente Toma ya Nos va Nos va bien Es útil Vale Entonces No Se gira justo Cuando el paso Esto es increíble No Es que No tiene sentido En fin Dominguela amarga Vamos allá Ostras Contra un piplu Bueno Pues aquí Rueda de juego No Pero Ultra puño Sí Casi Uff 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 Llega a estar más Llega a tener más nivel Y nos pega un buen susto Eh Y nos pega un buen susto Vale Hasta la próxima Insultante Es insultante Que te haya ganado Que te haya ganado yo No lo creo Soy el mejor entrenador Del mundo Oh Aquí me dejan descansar ¿Verdad? Los repelentes Son útiles ¿No crees? Cuando uses uno Los Pokémon débiles Dejarán de aparecer Pero eso también quiere decir Que no habrá Pokémon Que capturar Se te ve Se te ve el cansancio En la cara Descansa un poco Pues sí Voy a descansar Voy a descansar Un poco Ahora sí que Tienéis buena cara Todo el equipo Ya necesitabais descansar Y Vamos a ver Si llegamos a Ciudad Betusta Ya de una vez Por todas Ah no El bosque Betusto Vale chicos Pues Nos vamos a quedar En esta casita Descansando No me pidas Más combates Por favor Nos vamos a quedar En esta casita Descansando Antes de entrar Al bosque Betusto Porque lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Mañana tendréis Bueno No sé si mañana Pero espero que pronto Tengáis ya subido Otro episodio más De hecho El número 9 El siguiente Donde vamos a entrar Al bosque Betuste Al Betuste Sí Betuste Bosque Betusto Y espero poder llegar También a la ciudad Ciudad Betusta Ya que estamos En un solo episodio Así que nada más por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar Un gran like Si os gusta este contenido Suscribiros Si no os queréis perder Nada Activad la campanita Y nos vemos En el siguiente capítulo Con más Y mejor Adiós